Y la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa anunció la suspensión del servicio de agua potable en Arauca por 12 horas. Se instalará una bomba Fly en la bocatoma de la Cuedu. Mediante un comunicado, la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa anunció que se ha programado un corte de servicio de agua potable en el municipio de Arauca de aproximadamente 12 horas. El gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa, Ciro Germán López, informó a través de un comunicado de prensa que el corte de agua se realizará desde las 9 de la noche y se prolongará hasta el día jueves hasta las 9 de la mañana. Según las informaciones entregadas por en Serpa, el corte del servicio de agua potable por 12 horas es por la instalación de una bomba Fly faltante en la bocatoma del acueducto municipal en el barrio Miramar de la capital araucana. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa también dio a conocer que dado el caso de que los trabajos culminen antes del tiempo programado, se restablecería el servicio de agua potable en el municipio de Arauca. Los funcionarios de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa hicieron una recomendación a los habitantes de la capital araucana para que se aprovisionen de agua potable para que no tengan escasez de agua durante las 12 horas programada la suspensión del servicio de agua potable por los trabajos que se realizarán en la bocatoma.